Me gusta tal como eres Me gusta cuando bailas así Como elegir Ternura agradable Cuando desesperamos frente a mí Todos los puros sueños Entre mis brazos llenos de amor Estrecharé Debo pensar contigo Nuestras almas unirlas hasta el fin Nena eres Mi nena eres Nena eres Mi nena eres Después de la caricia Cuando necesito de ti Que bueno es Que siento muy a gusto Cuando estoy contigo Soy feliz Eres incomparable Mi nena eres Mi nena eres Debergo Después de la caricia cuando necesito de ti, que bueno es Me siento muy a gusto cuando estoy contigo, soy feliz Eres incomparable, adoro muchas cosas de ti, que bello es Acariciar tu cuerpo, bajar a unos detros del amor Nena eres, mi nena eres 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 Deseas Gracias.